Osvaldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí están Miguel Gurguitz, Bernardo de la Garza, Alberto Lati y Nicolás Romay. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Muy bien, saludos a todos por ahí. Muy bien, muy bien, por acá ya preparándonos para el partido del fin de semana. Pero bien, gusto en saludarlos. Qué bueno, Osvaldo. Mucho que platicar. Fíjate, la primera media hora del programa fue un debate intenso entre MLS, Liga MX, final de Conca Champions. Tú jugaste en la MLS, conoces muy bien la Liga y conoces perfectamente bien la Liga MX. Tu opinión aquí vale mucho. ¿Nos están alcanzando, Osvaldo? Yo creo que sí. La prueba más palpable es ahorita ver un equipo mexicano y no le merecen la final. Y ver lo complicado que la tiene Pumas. Porque si bien deseamos que gane, deseamos que lo tenga, pero quedó dos en ahí, entonces la tiene complicada. Entonces yo creo que sí, cada vez la MLS está creciendo más en muchos sentidos. Tiene jugadores en Europa, pero nos ganan por mucho en la exportación de jugadores, la infraestructura. O sea, muchas cosas. Entonces sí, sí creciendo. Sigo creyendo que México tenemos mucho potencial y mejor calidad de jugadores, pero sí está creciendo mucho. ¿Y qué hacer? Porque una cosa es que nos estén alcanzando y otra cosa es que nos superen. ¿Qué hacer para que no nos superen, Osvaldo? O sea, ¿cómo nos ponemos las pilas? Pues sería complejo. Bueno, yo creo que nos aventamos un montón de ganas de que podríamos hacer, pero hay varias cosas. Una es tener más apertura a dejar al jugador poder crecer, trascender e ir a Europa con más facilidad. Lo que se esté trabajando también en los equipos que a veces se priorice más el tema de formación y de fomentar al jugador mexicano y no tanto negocio que a veces también se busca al traer mucho extranjero y general y todo lo que hacen al jugador es un negocio en todo el mundo, también en Estados Unidos. Pero creo que si se hace de la mano pues podríamos hacer que crezca más el jugador mexicano. Y dentro de eso más cosas. Pero principalmente yo diría que esas dos son más importantes. ¿En qué momento crees que dio este salto de calidad la Liga MLS y qué cosas en México estamos negados a ver de lo que sí se hace y se hace muy bien dentro de la MLS y el fútbol de Estados Unidos en general? No sé si es un momento o la teoría más o como una planeación buena que lo tienen muy bien hecho ellos en todos sentidos. Hemos visto para negocios, para diferentes competiciones, llámese Juegos Olímpicos, todo realmente lo estructuran bien desde abajo, desde las escuelas, desde cómo estructuran las universidades, como todo para poder lograr un objetivo. Y creo que así lo están haciendo en la MLS. Empezaron con la Liga de una manera, aprendiendo a lo que veían de los mexicanos, de los de Europa, de muchos lados, y estructurando cada vez con mayor equipos, cada vez con mayor presupuesto, cada vez más afición, porque también están haciendo que ganen la fusión. Y creo que lo tengan tan bien estructurado que están buscando formas para poder atraer más a la gente a que vea el fútbol, porque hay tantos deportes allá que son mucho más importantes que el fútbol, que ahora están buscando que la gente tenga mucho más afición. No lo vemos, pero por eso invierten más en delanteros, por eso en defensa casi no invierten, por eso hay jugadores que están en buen nivel también, ya en Estados Unidos, en México, en varios lados. Entonces, como que tienen un plan realmente, más allá de un momento, nada más que decir el cambio, sino van teniendo un plan que han ido productivamente. Osvaldo, ¿cómo estás? Saludo a Bernardo de la Garza, con mucho gusto. Lo que hablas de la estructura, los deportes en Estados Unidos, estructurados con un apalancamiento muy grande en la NCAA, en el deporte universitario, en el deporte estudiantil, en ese contraste, México en el fútbol tiene su sub-20, su sub-17, su sub-15, de una manera muy bien estructurada, hay que decirlo, creo que es una de las cosas que México ha hecho muy bien. Y sin embargo, en esas edades todavía pareciera México tener un avance muy superior, al que tiene Estados Unidos en las categorías inferiores o grupos por edad. Incluso Estados Unidos no fue a los Juegos Olímpicos recientemente. ¿Cómo sientes tú esa estructura? ¿Quién está favoreciendo más? Porque, por otro lado, pareciera contradictorio, pero Estados Unidos está exportando jugadores más jóvenes a Europa. Entonces, esa parte, ¿cómo la analizarías tú? ¿Y qué recomendación harías a México para que nosotros podamos copiarle esa parte positiva a exportar jugadores más jóvenes a Europa? Yo creo que en México, como dices, lo superamos por mucho en esas 18, sub-20. Lo vivía ya estando adentro jugadores que venían de la universidad y habían sido elegidos en el DRAP con 22, 23 años. Empezar a tener experiencia en la primera división, realmente sí es diferente la forma de poder afrontar y la verdad están preparados académicamente y muchas cosas, pero no es lo mismo estar en primera división. Entonces, ahí sí le llevamos mucha ventaja, que la cultura del fútbol en México y Sudamérica es impresionante comparada con Estados Unidos. pero donde yo creo que es el momento en donde se pierde o nos llegan a alcanzar es en esa facilidad para poder sacar jugadores al extranjero, para no pasarlos tan caros, para darles la oportunidad o buscar cómo poder hacer, a lo mejor no perder al jugador completamente, sino buscar como alianzas con equipos de Europa, con equipos de varios lados, que ellos lo tienen o que al final no te pasan tan caro y te dejan salir, después estás dando la oportunidad de poder regresar. O sea, como que ahí es donde para mí ellos están superando al club mexicano de ese punto. Porque, como dice, Pásica, estoy de acuerdo, México es superior y lo ha demostrado en todos, sus 20, sus 17 y en Olimpiadas y todo. Entonces, sí creo que es más por un tema de poder dejar salir al jugador un poco más. Y no es dejar y dejarlo libre, sino poder estructurar para ir sacando jugadores más, más, más. Y también la cultura del mexicano, que muchas veces no queremos salir nosotros por la familia, por el dinero, por lo que se gana bien aquí y que tienes que ir a otra cultura en Europa a jugártela y tener que superar muchas cosas que de por sí es difícil la vida del fútbol normal, del futbolista, difícil entre comillas, pero tienes muchas cosas que tienes que saber sobrellevar, pues ahí en Europa es mucho más difícil. Y también es una parte cultural que a los mejores debemos de abrirnos más a atrevernos y a querer trascender lo que hace todo Sudamérica, Uruguay, Argentina, Brasil. Ay, Osvaldo, que tú lo hiciste con el Real Oviedo, recuerdo muy bien lo difícil que fue tu paso al fútbol europeo, todo lo que pasó en el camino y al final lograste jugar con el Real Oviedo. Y que me imagino que te da mucho gusto que el Oviedo está peleando ahí por puestos de playoff. Sí, sí me da gusto y el tenor se le va a hacer algo bien a cualquier equipo en el que estuviste. Y sí tocó dificultades, pero regresamos a lo mismo, ya lo vives, ya tocó esa experiencia, no me arrepiento, lo viviría tres veces más, o sea, es algo que te marca, que te da un crecimiento, que abres la mente, que el viajar te abre la cultura y más grande poder trabajar en otro lado muchísimo más. Entonces, yo sí me incitaría, me encantaría poder compartir con todos los jugadores, el que tengan esa aspiración a querer salir y poder estar en otro fútbol, llámese Europa, llámese de cualquier lado, pero que tengamos esa apertura que la tienen todos los sudaméricanos, todos los ángeles. Gracias.